¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! Nunca, nunca más, volví yo a verla, cuando la tuve cerca, no la quise, y hoy que ya la he perdido, quiero tenerla. Hay cosas que el mismo Dios no entendería, y que en la vida causan extrañezas, como esa de llorar en la alegría, o aquella otra de reír en la tristeza. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia!